Este hombre estaba detenido desde el pasado 22 de febrero, ustedes recordarán que durante esa madrugada supuestamente este sujeto había sido denunciado por una mujer de 29 años quien aseguraba que iba caminando por inmediaciones en el Hospital Central cuando fue abordada por este hombre que la amenazó con un cuchillo y le dijo que si no la acompañaba la iba a apuñalar. Fueron hasta la plaza que está allí cerca de calle Alemín Montecaseros que es la que está enfrente del Hospital Central y es allí donde detrás de una estatua la habría abordado y habría cometido este delito de abuso sexual. Bueno, una vez que la mujer fue atendida en un primer momento se le constataron algunas lesiones que se tomaron en cuenta para la continuación de la investigación lo que pasó después es que se fueron diluyendo las pruebas en contra del hincha del Colo-Colo. ¿Por qué? Porque la mujer presentaba dolencias en sus piernas desde hacía días anteriores al hecho y también las sustancias que se pudieron analizar de sus prendas íntimas ningún perfil correspondía al del hincha del Colo-Colo. Por lo tanto no habían pruebas contundentes en su contra como así tampoco las cámaras de seguridad de la zona lo mostraban en una situación violenta como lo había descripto la mujer. Lo que mostraban estas cámaras de seguridad es que sí que estaban juntos que se los había visto juntos por la zona pero en una situación, al menos lo que entiende la Fiscalía como que estaban charlando no se vio al menos en una de las cámaras de seguridad una acción violenta. Sin embargo, eso no era motivo para descartar el hecho obviamente que eso fueron las primeras pruebas que se tenían en contra de este hincha del Colo-Colo. Bueno, finalmente la Fiscalía de Delitos Sexuales de la provincia entendió que no habían elementos contundentes en contra de este sujeto por lo tanto se lo liberó y se deportó a su país.